La candidatura de Puigdemont, dado que se encuentra huido de la justicia y no tiene previsto presentarse en el Parlamento el martes, porque inmediatamente sería detenido. Y el Consejo de Estado, sin embargo, ha considerado que no hay fundamento para impugnar la candidatura de forma preventiva. El Consejo de Estado avala en su informe los argumentos jurídicos planteados por el Gobierno, pero discrepa sobre el momento de hacerlo. Considera que no se puede impugnar de forma preventiva la candidatura de Puigdemont, lo que no significa que este Consejo de Estado la apruebe o la avale, como algunos medios próximos o afectos al separatismo han vendido esta tarde. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá como siempre el Tribunal Constitucional, después del recurso que, eso sí, el Gobierno va a plantear a partir de mañana contra esa candidatura, dado que este dictamen del Consejo de Estado es preceptivo pero no es vinculante y el Gobierno va a seguir adelante. Y el martes veremos, veremos qué sesión de investidura nos depara el separatismo, desde luego bastante incierta y muy tensa, dada la situación legal del candidato que pretende o pretenderá ser elegido presidente en la distancia, cosa que insistimos, no tiene un pase legal. En fin, como ven ustedes, seguimos metidos en el bucle catalán o en la espiral de la marmota, lo que ustedes prefieran. Sobre esto vamos a hablar hoy con algunos de nuestros expertos, para que nos aclaren la situación. Susana Ollero, adelántanos. Invitado, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, nos van a acompañar en el plató, para empezar, Manuel Fernández Fontecha. Él es actual letrado de las Cortes y también lo ha sido en el Tribunal Constitucional. Con él, como tú avanzabas, vamos a analizar esos planes del Gobierno. Mañana va a acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Si el alto tribunal lo acepta a trámite de esta impugnación, esa candidatura quedaría paralizada. Pero no será el único invitado que nos acompañará esta noche en plato. También contaremos con el que fuera embajador de España en la ONU, con Chencho Arias. Con él vamos a repasar la noticia internacional del día, esa nueva crisis generada entre España y Venezuela, a raíz de la expulsión del embajador de España en Caracas. No se lo pierdan, porque será solo en unos minutos. Pues para abordar, entre otras cuitas políticas estas que les hemos adelantado, hoy me acompaña Alfonso Merlos, Alfonso, buenas noches, Sandra Fernández, y muy buenas noches a Martu Garrote y a Javier Gallego. Bienvenidos. Bueno, señores, pues vamos a ver si nos enteramos. Enseguida vamos a recibir a don Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes y fue del Tribunal Constitucional también, a ver si nos aclara. Hoy el Gobierno ha recibido un revés, un pequeño varapalo, o un varapalo gordo, según otros, pero depende cómo lo miren, en su intención de impugnar la candidatura de Puigdemont preventivamente, porque es verdad, se trataba de que este señor, que está huyendo de la justicia, que está en Bruselas, no sea candidato a investir porque en el momento en que llegue a España, si es que viene, va a ser detenido. Por lo tanto, eso le invalidaría. No tendría libertad de ambulatoria, como ha dicho hoy la vicepresidenta del Gobierno. Y ha llevado al Consejo de Estado esa petición para que el Consejo de Estado se pronunciara si se podía o no impugnar. ¿Y qué ha hecho el Consejo de Estado? Pues que ha dicho que preventivamente no se puede impugnar, que no hay fundamento para impugnar la candidatura. El señor Puigdemont puede ser candidato, mientras que no se demuestre lo contrario. José Luis, no sé esto en qué va a acabar, porque algunos han interpretado ya la cosa como que el Consejo de Estado está avalando al señor Puigdemont para que sea presidente de la Generalitat. Hasta esas alturas y situaciones estamos llegando, amigo. El propio Puigdemont se ha dado por avalado. Se ha dado por aburrido. Ahora te digo el mensaje que ha escrito en una red social. Lo cierto es que ese informe del Consejo Consultivo no es vinculante, pero como bien decías, no deja de ser un revés al Gobierno, porque el Gobierno había pedido ese informe, como es preceptivo, antes de acudir al Tribunal Constitucional para decirle que impida que se pueda presentar como candidato Puigdemont a ese debate de investidura. Por tanto, el Consejo de Estado, además en un tiempo récord, ha respondido que no, que no ve fundamento, ojo, que no ve fundamento en este momento para impugnar la propuesta de investidura del Puigdemont, porque también el Consejo de Estado dice que sí que puede haber razones jurídicas que avalen esa petición de impugnar el Pleno de Investidura, pero que no se puede hacer, digamos que, de manera preventiva. En todo caso, ya venimos contando que, como no es vinculante, el Gobierno ya ha anunciado que continúa adelante con su idea inicial, así que mañana, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar ese recurso que llevarán al Tribunal Constitucional para tratar de impugnar esa candidatura de Puigdemont en el Pleno de Investidura, que también tiene fecha, el martes a las 3 de la tarde. El argumento principal en el que se basa el Gobierno es este que van a escuchar en la voz de la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María. Ella dice que Puigdemont es una persona que, en el momento en el que llegue a España, será detenido porque pesa contra él una orden de detención. Por tanto, no podrá estar presente en la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña que se supone que le debe investir como presidente. Habida cuenta de que incluso los letrados de la Cámara, de la Cámara Autonómica, han dicho que para poder ser investido presidente hay que estar presente en ese Pleno, es blanco y en botella para ella, no se puede celebrar esa sesión de investidura con un candidato en esas circunstancias. El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Si el señor Torrent propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura, eso es otra cosa. Te decía, uno de los que ha celebrado ese informe no perceptivo del Consejo de Estado es el propio Carles Puigdemont, que ha escrito en una red social, en Twitter, sabes que ha escrito, ¿no? que debería dimitir Soraya Saez de Santa María por haber pedido ese informe. Él dice que se ha llevado un varapaló tan gordo que debería obligarla a dimitir. Desde Juntos por Cataluña, Eduardo Serra, atención a lo que ha dicho en referencia a ese informe del Consejo de Estado, ha dicho que lo que tiene claro es que el gobierno central ha tratado de dar un golpe de Estado. Le dijo la sartén al caso, miren. Estem davant d'un nou acte de covardia perquè no accepten el resultat electoral del 21 de desembre. Es, per dir-ho de manera suau, un cop d'estat. Es un cop d'estat a la voluntat dels ciutadans. Bueno, salvo que haya un nuevo giro en los acontecimientos, lo cierto es que ese pleno de investidura con candidato único que es Puigdemont ya tiene fecha y tiene hora, será el próximo martes a las 3 de la tarde, será el martes a las 3 de la tarde en primera votación. Ya lo decíamos al comienzo del programa que es altamente improbable que esa primera votación sirva para algo porque el candidato necesita en la primera votación mayoría absoluta, los independentistas no la tienen y, por tanto, lo más probable es que 48 horas después, es decir, el jueves a las 3 de la tarde, haya una segunda sesión, una segunda votación en la que el candidato ya solo necesita obtener mayoría simple. Eso, por tanto, es lo que puede ocurrir después de que el presidente de la Cámara haya convocado ese pleno con solo esa candidatura de Puigdemont. Y venimos explicando en los últimos días, Antonio, que en el fondo, el hecho de que sea Puigdemont el único candidato es un empeño muy personal del propio expresidente de Cataluña. Hasta tal punto, lo ven aquí que algunos de sus propios compañeros de partido han llegado a decir que si se sienten interpelados por el Tribunal Constitucional, ellos no respaldarían esa candidatura de Puigdemont. Diputados de Juntos por Cataluña se plantean, de hecho, ese boicot a Puigdemont si temen tener algún tipo de repercusión, si son, insisto, interpelados, impelidos por el Tribunal Constitucional, advertidos de antemano de que pueden estar cometiendo algún tipo de delito. Bueno, señores, pues creo que es oportuno que don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, fue también del Tribunal Constitucional, nos aclare qué está pasando. Bueno, don Manuel, desde su conocimiento, experto jurídico, vamos a ver el Consejo de Estado, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? ¿Qué ha pasado para que le de este revés? Creo que es el primer revés que le da al Gobierno, desde luego en el capítulo de todos los recursos que se han presentado contra el desafío separatista, es el primero, que el Consejo de Estado ha informado en contra de la pretensión del Gobierno. Buenas noches. Yo los argumentos concretos del Consejo de Estado no los conozco, sé que se refiere, en cierto modo, al carácter un poco prematuro, dice lo que ha dicho la prensa, preventivo o cautelar. Es decir, se está refiriendo a dos conceptos que tienen una identidad jurídica muy clara, lo preventivo es lo que se anticipa, lo cautelar es siempre una medida provisional para asegurar el buen fin de la justicia. En este caso no hay nada preventivo ni nada cautelar, es decir, hay una resolución del 22 del mes de enero del presidente de la Generalitat que, digamos, propone un candidato. Esta resolución... Del presidente del Parlamento. Del presidente del Parlamento. Del Parlamento. Que propone un candidato para el de presidente. Sí. Esta resolución es una resolución definitiva y firme. Claro. Me explico. Es decir, acaba el procedimiento de propuesta. Entonces aquí no hay ningún carácter prematuro ni hay ningún carácter, simplemente hay que se ha impugnado un acto final, definitivo, con trascendencia jurídica, que es el tercer requisito que se exige, es decir, que el acto tenga trascendencia jurídica. Esto no es que lo diga la doctrina de la jurisprudencia, es que el propio artículo 147 del Parlamento del Parlamento dice que el presidente del Parlamento dictará una resolución. Nos estamos situando, por la propia expresión del Parlamento del Parlamento, en el 161-2, que habla de disposiciones o resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas. Y no hay que olvidar que el presidente del Parlamento es un órgano, es unipersonal, pero es un órgano de la comunidad autónoma, que ha adoptado un criterio y que lo ha plasmado en una resolución. Sí. Y que esta resolución es final. Claro. ¿Por qué es final en todas las cosas? Sí, porque oficialmente le ha nombrado candidato a investir. Eso ya está ahí. Sí. Y se lo comunicó, además, ayer en Bruselas, este señor. Efectivamente, efectivamente. En tanto, que es presidente del Parlamento, el señor Turrán. Efectivamente. Entonces, ¿por qué tiene trascendencia jurídica? Porque digamos que el Pleno del Parlamento, ante la propuesta, dirá sí o no. Pero no puede cambiar nada. Es decir, la propuesta está dirigida por el propio presidente del Parlamento. Pero entonces, le pregunto, don Manuel, porque nuestros espectadores, como nosotros, queremos saber entonces por qué el Consejo de Estado tumba la pretensión del Gobierno de impugnar ya esa candidatura que oficialmente está proclamada. En la medida en que el propio presidente del Parlamento así lo comunica, acuerda que es el día 30 y que el señor candidato a investir se llama don Carlos Puigdemont y no sé cuánto, de no sé cuánto, de tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiende usted entonces la política del Consejo de Estado? Es que yo creo que la demanda del Gobierno está perfectamente justificada. Y si es en base a lo que he leído de que el Consejo de Estado lo que habla es del carácter preventivo cautelar, pues yo creo que no tiene ninguna razón. Es decir, he oído decir estas últimas semanas que en derecho constitucional no existe la prevención. Claro que existe la prevención. Es decir, no hay que agotar los procedimientos hasta que se cometa un delito. Esto no tiene ningún sentido. Yo espero a que acabe, provoco una investidura sin legitimación y tengo que llegar hasta el final para recurrirlo. Esto no es así. Aparte que la argumentación jurídica del Gobierno, que parece ser, según también ha trascendido, eso es lo que se ha comentado, que comparten los señores del Consejo de Estado, ahí sí dice que hay los argumentos jurídicos y los comparten. Lo que dice, oiga usted, este señor está huido de la justicia voluntariamente. En el potético caso de que entre en España, este señor sería o detenido o él voluntariamente se iría al Tribunal Supremo a declarar. Por tanto, no tiene libertad de ambulatoria y estaría totalmente inhabilitado para poder llegar al Parlamento de Cataluña y someterse a una sesión de investidura. Esa es la razón por la que el Gobierno dice, pues vamos a impugnar su candidatura y que nombren a otro candidato que no sea este, que tiene esta situación desde el punto de vista legal comprometida. Este es un tema evidente. Entonces, ¿cómo entiende usted la posición del Consejo de Estado? Yo entiendo que es una, digamos, una visión la que ha manifestado en esas dos frases que he leído, ciertamente un poco antigua, del problema de cuándo un asunto judicial está maduro para resolver. Hay una jurisprudencia constitucional muy interesante en los países con una democracia muy larga como Estados Unidos, que siempre dicen dos cosas, el asunto está, digamos, maduro para resolver cuando, primer caso, cuando hay una clarísima infracción legal y no hay nada más que estudiar. Y luego hay un segundo caso en que el asunto está perfecto para ser enjuiciado cuando existen las condiciones para ello, es decir, cuando el asunto tiene circunstancias para que el tribunal pueda. Y tercer requisito, que me he olvidado, no. Siempre existe la madurez del asunto de afectación judicial cuando puede haber un peligro. Cuidado con este concepto. Y, por lo tanto, preventivamente se puede legislar. Claro, es que el concepto de peligro, ahí yo creo que está el error de lo que he leído del Consejo de Estado, es que el concepto de peligro, digamos que es esencial para enjuiciar esta decisión del Gobierno. Bueno, pero en cualquier caso, señor Fernández Fontenche, yo ahora os doy la palabra a nosotros, por supuesto. La siguiente o segunda parte de todo esto. El Consejo de Estado es órgano que consulta al Gobierno de manera preceptiva, porque es preceptivo hacerlo, pero sus informes no son vinculantes, o sea, significa que el Gobierno puede hacer caso a ese dictamen o no, en función de cómo lo considere oportuno. O sea, no es vinculante. Por tanto, el Gobierno ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional, va a impugnar preventivamente, si utilizamos la palabra del Consejo de Estado, la candidatura del señor Puigdemont. Aquí, ¿qué piensa usted que va a hacer el Tribunal Constitucional? Vamos a ver, yo entiendo que... Lo que quiere es que el señor Puigdemont no llegue al día 30, al martes, como candidato a investigar. Lo que quiere el Gobierno. Que eso es lo que quiere esa 30. El Gobierno no quiere que este señor sea el candidato del día 30. Y entonces mañana se va al Tribunal Constitucional y le dice, dígame usted si este señor queda inhabilitado o no, para ser candidato. Vamos a ver, si el Gobierno invoca el 161.2 y lo ha hecho, para eso tengo que pedir el dictamen preceptivo, pero no vinculante al Consejo de Estado, es porque considera que tiene legitimación y que el acto existe, es definitivo y final y provoca un peligro, el peligro de producir un nombramiento ilegal. Claro, claro. Esto es clave. Es decir, es que estamos evitando el peligro, este es el error del Consejo, estamos evitando el peligro de producir un nombramiento ilegal. Y este es un tema absolutamente... Por tanto, usted cree que el Constitucional le va a dar la razón al Gobierno. Creo que admitirá el recurso y suspenderá. Y suspenderá la candidatura. Además hay una cuestión muy curiosa, que es que al ver papeles sobre este tema, he visto la convocatoria primero de él, la designación del día 22, y el 25 hay una cosa muy curiosa en la convocatoria del Pleno, en que no habla presentación del programa. No. Dice programa y votación. Claro. Muy interesante. A ver, Alfonso, venga, tu opinión es si pregunta a nuestro letrado de las Cortes. La verdad es que yo comparto plenamente el análisis que ha hecho, muy completo por otra parte, pero hay una cuestión que a mí me parece que es relevante esta semana, que es la siguiente. El gran problema que tenemos es que hay una persona que está perseguida por la justicia por graves delitos y estando perfectamente localizado, no ha sido detenida. Pero no solo eso, sino que efectivamente esta persona ha anunciado que salía de un país en el que tiene resguardo, por razones que no vienen al caso, tiene cobijo, lo anunció el fin de semana. La fiscalía ordena que se active la orden de detención y resulta que el lunes, cuando esta persona ha salido de su guarida, llamémosle así, de este país, el lunes hay un auto que se produce, el del juez Llarena, en el que da tres motivos por los que dice que no quiere detener al señor Puigdemont. Y hay uno que es muy importante, sobre todo en el día de hoy, que es el motivo en el que el juez Llarena dice, este señor quiere instrumentalizar la prisión, está buscando que le detengamos. Y lo que está buscando es una cosa que yo como juez no quiero ni puedo compartir, que es ser investido presidente desde la cárcel. Claro, hoy estamos a jueves, el lunes aquello daba la sensación de que era una decisión inteligente conforme a derecho, pero yo no sé hoy qué lectura podemos hacer, si eso ha ayudado a mejorar el panorama o por el contrario lo ha empeorado, no lo sé. Bueno, yo creo que es que una sentencia o un autojudicial o lo que sea, tiene que hacer un análisis a la izquierda del derecho y a la derecha del caso, y nada más. Es decir, cualquier anuncio de hago esto para evitar que haga lo otro es un proceso reactivo que no tiene ningún sentido en la ley procesal. Es decir, es que el juez no tiene que decir por qué lo hace o no lo hace. Pero contestando a la pregunta hay un aspecto muy importante, que es que lo que no se dice es que el auto que se dictó es un auto de búsqueda y captura e ingreso en prisión. Declara la prisión provisional. Entonces, claro, la falta de carácter ambulatorio y de libertad ambulatoria es evidente, porque ya hay una medida de prisión provisional. Esto es muy importante. No es que se vaya a dar, se vaya a detener, no, es que se ha dictado la búsqueda y captura y antes, en el párrafo anterior, la jueza dicta prisión provisional. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que hasta ahora yo creo que el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional han ido de la mano en todas las decisiones que se han ido adoptando según los recursos que el Ejecutivo ha ido presentando, como lo he visto tan convencido de que el Constitucional va a dar la razón al Gobierno, mi pregunta es, si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Este señor puede ser presidente? ¿No hay otra manera de intentar impedirlo? Bueno, si no se admitiera trámite del recurso y, por tanto, no hubiera la suspensión del acuerdo, se llegaría a la situación de la investidura con arreglo a la propuesta que ha hecho el presidente del Parlamento. Con lo cual, ¿podría ser el próximo presidente del Parlamento? El propio presidente de la Generalitat, si no hay una medida de suspensión del Pleno, el Pleno está ya convocado, se ha convoca esta tarde, se celebraría y se votaría. Otra cosa es que se votaría, porque la convocatoria se ha hecho del Pleno, no pone absolutamente nada, ni de telemático, ni de nada. O sea, simplemente dice algo relativo a la presentación del programa, pero no estrictamente a la presentación, sino al programa. Debate del programa. Es que ahí está la clave, porque donde sí ha dado la razón el Consejo de Estado, aunque le ha dado un varapalo, hay que hablar claramente al Gobierno, es la primera vez que pasa y no se lo esperaba el Gobierno. Igual que ayer, y ahora vamos al asunto técnico, también hay que recordar que Mariano Rajoy, en una entrevista radiofónica ayer, fue preguntado por esto, y Mariano Rajoy ayer se refirió a que tendría que haber una solicitud cuando hubiera un acto. El Gobierno ha cambiado en 24 horas. Vamos a decir las cosas. Porque es verdad, lo que ya entendió ayer Rajoy es que hasta que no se produjeran los hechos, no se recurrirían. El Gobierno tiene pavor a que de una forma u otra, aunque sea humildo, sea investido. Y hoy ha cambiado, improvisando, su posición. Eso ha llevado quizás a este varapalo del Consejo de Estado. Hay alguna maldad por ahí, Javier, perdón que te interrumpa, que dice que el cambio ha tenido que ver por lo de ayer de la Audiencia Nacional, de la GURTA, y que yo era una forma de debiar la atención. Bueno, yo creo que hay, en este caso, verdaderamente, y a mí me duele, y las cosas hay que decirlas, porque simplemente se le ha dado hoy gasolina también con este informe negativo del Consejo de Estado al mundo separatista, y ahí lo estamos viendo. Y yo, por terminar, ya en el asunto técnico. Sí que es cierto que da la razón en el fondo, es decir, manifiesta que sería inconstitucional una elección del presidente a distancia, no presencial. Pero claro, dice el Consejo de Estado, con razón, que hasta que eso no se produzca, en una sesión de investidura, no se puede, como piensa el gobierno, preventivamente, favorecer, decir que sería inconstitucional. Por tanto, dado que estamos donde estamos, yo vuelvo a la pregunta clave, porque lo que sí que sería ya bochornoso es que el constitucional no diera la razón al gobierno, admitiendo siquiera a trámite esta petición. Entonces, ¿hay posibilidad mínima, aunque sea mínima, de que no la admita a trámite? Usted se está convencido de que la puede admitir, pero ¿es solamente formal el admitirlo a trámite o se va a estudiar, porque el Consejo de Estado suele ser más favorable a las posturas del gobierno, en el constitucional, hay más ideas? ¿Hay una mínima posibilidad de que no le dé la razón al gobierno? Bueno, siempre que se presenta una demanda, siempre hay posibilidad de que te la inadmita. Es decir, lo que ocurre es que yo creo, desde el punto de vista de la legitimación, el gobierno la tiene, y desde el punto de vista del objeto de la impugnación, la resolución es final y definitiva y se puede impugnar. Evidentemente, esto no quiere decir que se pueda hacer un pronóstico. Lo que sí es muy importante decir, porque me parece que falta en el análisis del Consejo que he leído en la prensa, es el concepto de peligro. Es decir, se está actuando conforme a un deber. El gobierno está actuando en este caso conforme a un deber, porque evidentemente los pasos inmediatos, si dicen, yo no voy a hacer juicio de intenciones, bueno, el derecho depende. El análisis de la intención se incorpora al concepto de peligro, entonces si estoy tolerando que se produzca un acto finalmente en ese sentido, pues digamos que eso le quita razón al no puedo, no se puede formular la demanda, quita razón al argumento del Consejo de Estado y le da mucha razón al gobierno. Bueno, vamos a ver. A ver, una cosa más, venga, y cerramos ya este capítulo. O sea, a mí lo que me da la impresión, que todo este galimatías, es normal que lo haya, porque no está pensado, ningún procedimiento está pensado para que lo retuerzan torticeramente hasta llevarlo al extremo del absurdo. O sea, la ley... Como están haciendo estos señores del Semaritismo. Dicen, no, es que no dice la norma que el presidente tenga que estar. Vale, es que se da por sentado que el presidente tiene que estar, porque hay cosas que son tan de cajón que no están recogidas en norma. Pero yo creo que todo esto obedece al miedo que hay que le cuelen a Puigdemont en un maletero, lo entren por un atajo en el Parlamento y esté presente para la votación y sea... Y volvamos a ser el admerrey mundial. Como las urnas. Claro, bueno, o sea, no vamos a votar, pero hemos votado. O sea, el vestido telemáticamente durante un breve tiempo y se produciría un vacío legal. Yo creo que el miedo mayor es que esté presente, porque todo el mundo, incluso incluido el independentismo, tiene claro que una investidura telemática carecería de legitimidad y además desde el extranjero se vería como una pantomima extrema. Pero si le cuelan dentro y está allí delante, ¿qué haces? ¿Metes a los Mossos o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional dentro del Parlamento para sacarle esposado y ya tiene la foto mundial? ¿Dejas que se vote y entonces está elegido? Eso sería el sub, ya. Esta prisa de poner un parche, porque parece un parche, ayer no lo queríamos, hoy lo queremos, es porque tienen miedo que se les cuelan en el Parlamento y se ha investido presencialmente. Y lo que se quiere es evitar, efectivamente, que se llegue a ese extremo y que de entrada esté impugnada la candidatura. Y ya no sirva para nada, da igual ya que vaya. Pero esto también es una improvisación. Pero esto el gobierno lo tenía que saber ayer, antes de ayer y el día antes de ayer. Lo que no haces es salir tres días diciendo, no vamos a impugnar nada hasta que no esté hecho y luego te asustas porque alguien te ha ido a decir, cuidado, que es que la frontera con Francia es enorme y hay mil caminos, te pasan por un camino y lo tengo ahí metido. Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene todas las razones. Es decir, lo que hay aquí, digamos, es un procedimiento de acción-reacción en que lo que se está haciendo constantemente es provocar una situación legal anómala para generar una respuesta. Entonces, claro, esos procesos son procedimientos viciados. El derecho no es un procedimiento viciado, el derecho es un procedimiento natural en defensa de los derechos de la gente. Entonces, como estamos yendo a procedimientos, pues en que el presidente del Parlamento propone a una persona que no tiene libertad de ambulatoria porque no la tiene. Después acuerdan el juez por la tarde de un pleno en que no se habla de presentación de programa. Todo esto entra dentro de una cosa que en derecho se llama manipulación. Claro, es que es muy difícil porque, digamos, al ser el proceso de acción-reacción, es muy complicado de controlar, pero yo entiendo que todas estas circunstancias el Tribunal Constitucional ejerciendo y asumiendo su responsabilidad tiene que tenerlas en cuenta. Y es que es evidente que si no adopta una decisión va a pasar lo que va a pasar. Está claro. A mí eso me parece... Bueno, brevemente que tenemos que... No, 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 breve, era simplemente un apunte. A mí me parece que el relato que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno hoy, que en otras cuestiones no habrá estado acertada, a mí me parece que hoy ha sido un relato muy coherente. Y estaba haciendo alusión a lo que está apuntando usted, don Manuel, y es que nos estamos encontrando con determinados actos que no pueden ser evaluados de forma aislada, los que está haciendo el señor Puigdemont. ¿Por qué? Porque son actos irregulares o ilegales, que traen causa de un acto irregular o ilegal anterior y que son causa de un acto irregular o ilegal posterior. Por lo tanto, hay que verlo como una forma continua de proceder. Simplemente se apunta. A mí me parece que está muy bien hoy la vicepresidenta en ese sentido. Don Manuel Fernández Fontecha, creo que omitemos que vamos a tener que apelar a su conocimiento y experiencia la próxima semana de nuevo. Estaremos encantados desde el civil. Letrado de las Cortes y fue también letrado del Tribunal Constitucional. Así que su opinión es acreditada. Y tiene fuste y fundamento. Por lo tanto, es bueno que él nos explique y nos dé su valoración sobre el particular. A ver qué pasa, de aquí al martes. A ver qué pasa. Don Manuel, gracias. Vamos a hacer una pausa. Después hablaremos de Venezuela. Otra vez el gorilato se pone de los nervios y carga contra España. O sea, la Unión Europea sanciona a dirigentes de ese gorilato venezolano. ¿Y qué hace el señor Maduro? Pues darle la patada a la Unión Europea, pero el trasero de España. Llama al embajador de aquí, de Madrid, a consultas y expulsa al embajador de España en Caracas. Mañana el gobierno, el Consejo de Ministros, hará lo propio también. Porque hay reciprocidad. No es toda la diplomacia, lo saben ustedes. Usted me expulsa al embajador, pues el de aquí va a Caracas. Ahora vamos a hablar de eso y si está justificado o no el asunto. La medida en que estamos hablando de unas sanciones muy importantes de la Unión Europea a dirigentes. De la Unión Europea, no de España. A dirigentes bolivarianos relacionados con el narcotráfico, algunos de ellos. Que no estamos hablando de nada para mí. Hasta ahora mismo. Amor y horror nazi. O cómo sobrevivir a la barbarie de los campos de concentración. Te vas a la ducha, el gas cae, te mata y es el final. Mónica González recoge en su nuevo libro los testimonios de siete parejas. Siete historias reales para las que el amor fue su tabla de salvación. Su fuerza para soportar la crueldad del holocausto nazi. Esta noche, su autora en el cascabel. El dictador venezolano Maduro lo ha vuelto a hacer. Vuelve a atacar a España, al gobierno de España y a España. Decide de una forma despótica expulsar al embajador de España en Caracas. Le llama a consulta y en 72 horas lo expulsa. Le declara persona no grata. Y a partir de ahí, nueva crisis entre Venezuela y España. Porque así lo decide el señor Maduro. ¿Y saben por qué? El señor Maduro se venga en España por las sanciones que le impone la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea decidió sancionar a dirigentes muy importantes bolivarianos. Y el señor Maduro responde dándole una patada en el trasero de España. Pero como si quisiera castigar a la Unión Europea. De la Unión Europea no ha dicho absolutamente nada. Esas sanciones a los dirigentes bolivarianos son muy graves. Porque estamos hablando de que se les congelarían a todos ellos propiedades y activos financieros en cualquiera de los países de la Unión Europea. Y eso lo decido la Unión Europea. Además de prohibirles la entrada en Europa. Se les acusa de graves violaciones de los derechos humanos a estos dirigentes del chavismo. De la represión contra la oposición y de vulnerar la democracia y el Estado de Derecho. Y fíjense ustedes quiénes son. Pues entre otros sancionados por la Unión Europea. No por España. A pesar de que el señor Maduro ataca directamente a España. No la Unión Europea. Está el segundo del régimen este chavista y fascista. Diosdado Cabello. Número dos de la revolución. Está Michael Moreno. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Está Tibisay Lucena. Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y también está el fiscal general de Venezuela. Tarek William Saad. Todos son señores afectos a ese régimen dictatorial. También hay militares sancionados. Por ejemplo, el general Néstor Reverol. Ministro de Interior. También está sancionado por la Unión Europea. El general en jefe Gustavo González. Director de los servicios bolivarianos de inteligencia. Y el excomandante de la Guardia Nacional Antonio Beravides. Todos ellos, insisto, han sido sancionados por la Unión Europea con estas medidas. Si tienen propiedades en cualquier país de la Unión Europea, se las van a congelar. Si tienen activos financieros, se los van a congelar. Y, por supuesto, se les prohíbe que puedan entrar en cualquiera de los países de la Unión Europea. Bueno, pues tenemos al embajador Chencho Arias. Buenas noches, embajador. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí. Igualmente. Vamos a escuchar a Dasty, porque Dasty ha hecho una cosa que es muy propia dentro del mundo diplomático. Usted me expulsa al embajador en Caracas, que se prepara el de Venezuela aquí, que va caminito de Jerez también. ¿Lo ha dicho así de claro? Así lo ha dicho más o menos. Sí, sí, mira, mira, mira. Y nosotros, es evidente que vamos a tratar de actuar con proporcionalidad, pero que tenemos que también aplicar el principio de reciprocidad, que es un principio muy útil en las relaciones diplomáticas. El principio de reciprocidad significa, tú me expulses al embajador, yo te expulso al tuyo. Bueno. Así, así es. No, no, no. Pero, hombre, así era. O así lo hemos interpretado toda la vida. Eso puede ocurrir. Y seguro que el gobierno tiene sobre la mesa todas las opciones. Ahora, no estoy tan convencido de que España tiene que sospechar muchas cosas. Allí hay 200.000 españoles, quiero recordar. Hay un montón de inversiones españolas. Entonces, portarse como el bocazas, zafio y ordinario de este señor, portarse igual. Que maduro. Que maduro, sí, maduro. Sí, maduro el zafio y el ordinario y el grosero y el bocazas. Pues que no para hablar. Y ahora, portarse igual, puede que lo hagan, pero yo tengo mis dudas. Bueno, este señor quería reaccionar, como tú bien has dicho, frente a lo que ha hecho, la Unión Europea, que son 27 países. Pero este señor, cuando uno se mete con Estados Unidos, que sabe que es popular en Venezuela, se mete con España porque es el país que los venezolanos identifican más. Es que las que no, aparte de la retórica, es la madre patria. Entonces, los venezolanos saben dónde está España, quiénes son los españoles. Y esto es noticia allí y distrae la atención. Distrae la atención porque en su país hay muchas razones para distraer la atención. Este tipo es tan absurdo, tan surrealista, que habla de aquí, de la miseria en España. Sí, 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 en un comunicado. Bueno, él, en un país en el que faltan las cosas más elementales, la aspirina, la harina pan, para que ellos hagan el alimento principal que tienen, que se llama ayacas, o... En fin, es una cosa increíble, una cosa increíble. Y tiene que distraer la atención. Esto, con todo, la toma una medida seria. No es muy frecuente que esto ocurra. Lo que yo recuerde, y tengo unos poquitos años diplomáticos, esto nos ocurrió una vez con Cuba, con el embajador Lohendio, cuando está haciendo el Castro lanzando una soflama. O sea, es que esto hace 40 años, o algo así, o 45, que no nos ocurría. En la época de Franco. Estaba Castro, hacía una soflama en la televisión, y arremetió contra España. Entonces, el embajador Lohendio, el embajador bastante conocido, que era impulsivo y muy español, fue a la televisión, y salió en las cámaras de la televisión cubana, increpando a Fidel Castro, diciendo, no le permito que insulte a mi país, tal. Entonces, claro, lo declaró un personal anglata. Que, por cierto, cuando ocurrió eso, le avisaron a Franco que había ocurrido, el ministro Castilla, y es muy curioso, le dijo Castilla a Franco, no se expulsan al embajador Lohendio, porque tal, 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 y Franco fue muy parco y le dijo, Castilla no se rompe con Cuba. Muy curioso, una persona como Franco. Y eso, Fidel Castro... Bueno, de todas formas, Chencho, bueno, tú haces una lectura bastante más generosa de la respuesta del gobierno. El gobierno, de nuevo, con este señor no puede... Es que tiene que ser firme y contundente. Que no descarto, no descarto que pasa mañana... Porque este señor, en ese comunicado al que tú has aludido, entre otras cosas, dice que acusa, acusa, Maduro acusa a Rajoy de estar detrás de las sanciones de la Unión Europea para cumplir las órdenes emitidas por Estados Unidos. O sea, el peón de Estados Unidos es España y España influye en el resto de países de la Unión Europea para sancionar a estos corruptos. Y convencemos a Alemania, a Gran Bretaña, a Austria, a Bélgica, a Holanda, y ellos se dejan convencer así, ¿no, señor? Y luego, claro, en ese comunicado... Ojalá, 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 ojalá. Dice, son incontra... Fíjate el comunicado que hace público el gobierno de este país, que tiene a la gente muriéndose de hambre, además de reprimirla violentamente. Por cierto, el último episodio de cómo asesinaron, ejecutaron a este policía, al policía rebelde y a estos policías que se... A los obviantes. En fin, que fueron los policías rebeldes, por supuesto, y que te hizo... Y su objetivo era detenernos. Bueno, no, es que los ejecutaron. Cuando este hombre empezó a pedir ayuda, y es que se ha descubierto que les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno de ellos, una vez cuando se rindieron, les ejecutaron vilmente. Bueno, pues este sujeto de Maduro dice que son incontables los desahucios diarios que se viven en España, desahucios diarios, que le niegan el derecho a la vivienda a decenas de miles de familias rebeldes, para favorecer a la banca y a empresas inmobiliarias, que cuenta con las tasas de desempleo más alarmantes del mundo, entre las más altas del mundo. Y no le da vergüenza. No, no le da vergüenza. Es que vive estas cosas a este gobierno. En el que hay hambre, no hay medicinas, faltan los productos más esenciales, desde hace tres o cuatro años, la gente emigra por decenas de miles, pues ya está. Falta absolutamente de todo. El FMI prevé en Venezuela, para ahora, una caída del 15% de su Producto Interior Bruto, y una inflación del 13.000% en este 2019. ¿13.000% de inflación? Pero si eso no lo aguanta nadie. Ha perdido, con este sujeto, el 50% del PIB bruto desde el año 2013. Lleva perdido este país, que es una potencia desde el punto de vista petrolero. Tiene las reservas más importantes del mundo. Y está en la ruina más absoluta. Quizá el país más rico de Iberoamérica. Sí, sí, de Iberoamérica. Vamos, al menos de Sudamérica, probablemente. Y todavía viene a dar clases y lecciones de democracia y de economía. Ellos han arruinado el país porque el régimen es totalmente improductivo, viven estrictamente del petróleo, no es un régimen democrático, es demagogo, y sin embargo, él se permite dar lecciones de rendimiento económico, etcétera, etcétera. Él tiene que crear cortinas de humo para entretener a la gente, para culpar a alguien de lo que está ocurriendo en el país. Y, por supuesto, el que... A ver, venga, relojado. Sí, claro, prevísimamente, embajador, porque aquí, claro, la represalia, digamos, la sufre España porque el gobierno de Venezuela, la dictadura de Venezuela, dice que las sanciones de la Unión Europea las ha liderado y ha persionado España para que se impongan. Yo no sé, no tengo la información para decir y concluir si eso es así, pero desde luego, en mi opinión, si eso lo ha hecho así España, lo ha hecho muy bien, porque ha actuado en favor de los derechos humanos. Pero España estaba de acuerdo con las medidas, pero no ha sido el aguijón torata. Hay otros países, como también pasaba con Cuba hace unos años, que también nos culpaban. Chequia, por ejemplo, era más agresiva con Cuba que nosotros. Ahora, España no está ausente de que se le impongan sanciones. No, no, por supuesto, está montada en esa. Pero, por otra parte, Antonio, voy a decirte que yo creo que a Dastis no le han dicho cuándo debe marcharse. A Dastis lo han llamado por teléfono y le han dicho, bueno, lo siento mucho, usted se ha declarado persona non grata si no se marcha. Y normalmente cuando te dicen eso, te dan la fecha. Si te dicen rápidamente, te dan tres días, 72 horas o cuatro días. A él, evidentemente, se lo van a recordar dentro de lo que pero no le han dicho al comunicarle que se tiene que marchar ya. El embajador. De todas formas, Antonio. Que te dice donde llega, además, la inquina de este sujeto. Tema duro. Ya sabéis que los obispos venezolanos han denunciado la dramática situación que está viviendo Venezuela, donde faltan, pues eso, los alimentos, las medicinas, el trabajo, por supuesto, la seguridad. Y este no ha tenido otra cosa que pedirle a la Fiscalía General que investigue por delitos de odio a dos obispos por la denuncia que hace de sus hermanes. ¿Hasta dónde llega la deriva más absoluta de este tipo? Pero tú le decías a la oposición que convoca estas elecciones de la Asamblea, las elecciones para la Asamblea esta constituyente sin ningún respeto democrático, sin ninguna posibilidad de que la oposición pueda participar. Pero como respuesta, a mí sí que me gustaría preguntarle a nuestro amigo Inocencio Garías. Porque tú hablabas de una respuesta contundente y firme. Hombre, ya sabemos que el señor Rajoy, la contundencia a la hora de reaccionar tampoco es lo suyo. Pero, ¿qué posibilidades hay de una respuesta contundente y firme del gobierno español ante este arrabio? ¿Qué posibilidades de derrocar a esta gente? Claro, pero una mayor contundencia, como habéis hablado antes, una mayor firmeza, ¿en qué sentido? Lo que ha dicho Antonio, que respondamos a una retorsión con la reciprocidad total. Usted ha hecho al embajador, yo he hecho al embajador de Venezuela. Pero eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. A lo mejor lo vemos el pasado mañana o el otro. Pero yo no estoy tan convencido. Hay muchas cosas, como digo, a tener en cuenta. Desde los españoles hasta nuestros intereses económicos y también no entran en el juego de este... Es que es bueno no entrar en esa acción-reacción. Pero al mismo tiempo tampoco puedes mirar para otra parte cuando te echan al embajador, que es una cosa que en los últimos 50 años a nosotros no ha ocurrido dos veces y a otros países les ha ocurrido una o les ha ocurrido otra vez. Tampoco deben mirar para otra parte, pero que no se pueden precipitar en las medidas, en lo que os digo, independientemente de los cernícalos que sea el actual presidente. Es que esa es la diferencia entre nosotros y la diplomacia. Lo que tendrán ganas es de mandar a hacer puñetas, pero precisamente un embajador y asuntos exteriores es de lo que tiene que hacer Galas de diplomacia. Entonces si tú le quitas ahí y generas más daño que el beneficio solo por darte el gusto de hacerle el desplante... Una pregunta más... Hazla fácil. Sí, en la práctica, ¿qué supone para los españoles que están en Venezuela? Nada, porque la embajada está bien nutrida. Nuestra embajada en Venezuela es de las mejores nutridas de Iberoamérica, si quitan la de México quizá, no solo porque hay muchos españoles, sino porque hay muchos intereses económicos y porque hay muchos venezolanos que se están viniendo a vivir a España. Entonces el consulado tiene que ser reforzado considerablemente dentro de los recursos que le dan exteriores, que no son muchos. Y la embajada está ahí un buen segundo, hay unos agregados bastante competentes por los que yo conozco de referencia. O sea que no es... La colectividad española no va a... Inmediatamente el segundo de la embajada pasa el encargado de negocios y actúa como embajador, aunque no se le llame embajador. No es una embajada... Cuando yo estaba en Bolivia estaba el embajador y yo. Si se llama el embajador yo me quedaba ahí un poco... Que no lo echaron. Yo me quedaba un poco allí desnudo. Pero ahí la embajada tiene que haber como mínimo... Tres diplomáticos más tiene que haber... Y habrá un consejero de información, un consejero económico, un consejero militar. O sea que no... Cónsules debe haber dos o tres. No creo que... Embajador de Chencho Arias, muchas gracias. Es un placer. Hace tiempo que no le veía. Así que nada. Me voy borracho de placer. Igualmente. Nosotros quedamos aquí encantados. Otra vez más visto mi pueblo. Gracias Antonio Jiménez. Claro, hombre. Yo estoy encantado. ¿Qué usted recuerda? Es un pueblo de Almería y de... Viendo más libros así. Almería y también parte de Bucía. Y parte de Granada. Y parte de Granada, efectivamente. Gracias Chencho Arias. José Luis Pérez, vamos a ver. El día después de los dardos de la cantada de Ricardo Costa. A propósito de la rama valenciana de este caso Gürtel. Bueno, se ha dicho que la Fiscalía va a esperar a ver cómo queda el juicio para investigar o no en función de las acusaciones que hace Costa contra el expresidente Francisco Canes. Bueno, y a ver en función de qué esa investigación. Si la cosa se queda solamente en la retórica o hay pruebas, porque si no hay pruebas, entonces ¿qué va a investigar? Ayer, desde luego, Ricardo Costa no mostró ningún contrato específico, no mostró ningún tipo de documentación. Y además, de los hechos, insisto, de los hechos de los que estamos hablando, que son los que se están juzgando ahora en la Audiencia Nacional. Son, por ejemplo, un posible delito electoral y fraude también en documento público. Estarían los dos prescritos. De manera que por ahí no parece ninguna vía, pero efectivamente la Fiscalía ha comunicado que está estudiando la posibilidad, ahí lo tienen, de investigar a Cams cuando acabe ese juicio que está ahora celebrándose en la Audiencia Nacional en torno a la posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que, es una de las líneas argumentales hoy con Herrera en cope del propio Francisco Cams, lo cierto es que esa investigación, la instrucción de este caso que ya está en la Audiencia Nacional en el juicio, ha durado ocho años. Han pasado por esa instrucción decenas de personas, algunas de las que hoy están sentadas en el banquillo, y durante esa larguísima instrucción, esa larguísima investigación, dice Cams, y además es así, nadie le ha llamado ni a declarar porque no ha despertado hasta ahora ninguna de las sospechas de los investigadores que han llevado a cabo esa instrucción, incluida, obviamente, la Fiscalía. Bien, insisto, esas son parte de las palabras que hoy ha pronunciado Francisco Cams, el expresidente de la Comunidad Valenciana, ante Herrera en cope, ante los micrófonos de Herrera en cope. Esa es la primera reacción que se conocía de Cams una vez escuchada la declaración en la Audiencia Nacional de Ricardo Costa, el que fue su secretario general. En todo caso, al margen de la línea de la investigación judicial que se está llevando a cabo, en las Cortes Valencianas, hoy, los grupos de compromiso de Ciudadanos, a los que vamos a escuchar a sus portavoces y también del Partido Socialista, han pedido que renuncie Francisco Cams a la prerrogativa de la que dispone como expresidente de la Comunidad Valenciana, que es ser miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad. Herrera le preguntaba por eso a Cams si atendería a esa hipotética petición de las Cortes Valencianas, y él ya decía que no, pese a lo cual la petición de las Cortes Valencianas, de esos grupos en las Cortes Valencianas, ha continuado, ha seguido adelante, escuchen. Lo que nos hubiese gustado realmente es que el señor Cams hubiese tenido la dignidad suficiente como para él mismo abandonar el Consejo Jurídico Consultivo. Y el único que está en un mundo que tal vez no existe es Francisco Cams, al no querer ver una evidencia. Un señor que, como todo parece apuntar, era la cabeza de la trama corrupta del Partido Popular. ¿Qué supone, qué es eso del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana? ¿Cuáles son esas prerrogativas de las que dispone, insisto, como expresidente de la Comunidad Valenciana? Por cierto, prerrogativas aprobadas por las Cortes Valencianas antes incluso de que Francisco Cams fuera no solo presidente, sino antes de que fuera incluso diputado autonómico. ¿Cuál es esa posibilidad de la que gozan todos los expresidentes de la Comunidad Valenciana? Pues ser miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad, con un sueldo anual de 58.000 euros, dispone también de una secretaria personal cuyo sueldo es de 48.000 euros y también de un chofer oficial que cobra 34.000 euros, de manera que son esos 140.000 euros al año. Insisto, esa es una facultad de la que dispone como expresidente en una ley aprobada, la de los expresidentes, el tratamiento de los expresidentes aprobada por las Cortes Valencianas antes incluso de que él fuera diputado autonómico. No, y además es una prerrogativa que disfrutan otros expresidentes. Algunos de los expresidentes en la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Catalana, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Andaluza, de la Comunidad extremeña, en fin, los expresidentes de esas comunidades, todos tienen, evidentemente, pues eso, una, se llama Consejo Constructivo, otros Consejos de los expresidentes, y tienen... Aquí en Madrid lo han quitado. Bueno, aquí lo quitaron, es verdad, aquí sí lo quitaron. Aquí en Madrid lo han quitado. Aquí en Madrid lo han quitado. Aquí en Fuentes y Fuentes. Aquí en Fuentes, efectivamente. Pero sí, es que son dos cosas diferentes, es decir, a mí me parece muy bien que existan consejos consultivos y que personas que han desempeñado un cargo tan importante como Presidente de la Comunidad Autónoma puedan aportar su experiencia. Ahora bien, ahora bien. ¿Para qué? Eso, ahora bien. Bueno, ¿para qué? Para aportar su experiencia, ahora bien. Lo que no me parece es que eso tenga que llevar aparejado un sueldo fijo. Si usted tiene que celebrar una reunión cada mes para llevar su sabiduría, pues efectivamente a usted se le paga por esa reunión. El dinero que sea, 1.500, 2.500. Ahora, todo lo que lleva aparejado, que es un gasto, no solamente Presidentes de Comunidad Autónoma, sino en ocasiones de Parlamentos Autonómicos, con unos sueltazos increíbles. El presidente del Parlamento de Cataluña, claro, el señor Benac, eso no puede ser permanente. Ahora, usted va a una reunión y aporta sus conocimientos que parecen muy respetables y se le paga por eso. Pues ahí siguen, en la mayoría de comunidades. Bueno, el caso es que hoy el señor Kant ha estado en Herrera, en COPE, en el programa de memoria, en fin, extraordinaria y acreditada, pues han cantado ahora en virtud de, probablemente, algún pacto con la Fiscalía. Pues bueno, muy bien. Pero en nueve años no han dicho absolutamente nada. Todo lo contrario. Negaban la mayor. Y decían que nada, que era todo... Que no había nada de nada. Y dice, ¿y por qué no me...? No sé, no lo han dicho, no lo han denunciado. Escuchen. Es que hasta nueve años diciéndose una cosa diferente. Ha habido una instrucción de cuatro años en el Tribunal Superior de Justicia. Yo no he ido ni como testigo a esa instrucción, ni como testigo. Nadie me ha acusado absolutamente nada. Y todas las personas que están pasando ahora por la Audiencia Nacional, todas ellas han tenido ocasión de poder haber dicho cualquier otra cosa diferente a la que dijeron delante del juez instructor y se ha esperado a todo el mundo a este momento. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Porque el escrito de acusación de la Fiscalía pide una cantidad de años determinada? ¿Porque han preferido coger otro camino? Pues no lo sé exactamente. No sé por qué de repente en quince días, lo que durante nueve años nadie ha dicho, están diciéndolo. Hay evidentemente un pacto con la Fiscalía, ¿no? Se supone. Pero un pacto que debería implicar unas pruebas, ¿no? De repente yo digo y acuso. ¿Puede rebajar la petición fiscal? Parece que no lo hay. No, yo creo que no. Parece que no lo hay. Bueno, pues si no lo hay, entonces... La vez anterior que yo estuve aquí... Primero declaras y después ya vamos. Yo os lo comenté. La figura del arrepentido tiene un valor cuando el arrepentido aporta a la causa delitos, delincuentes y pruebas que no estaban en la causa, ¿bien? Si el arrepentido en el último momento y cuando ya no le queda más remedio porque ya la policía lo sabe todo, decide contar lo que ya sabe la policía y el juez, lo que ya consta en la causa o, como estamos viendo con otros arrepentidos y pongo nombre y apellido, Marjaliza, que está contando mentiras más grandes que un camión porque ha decidido que como Granados y él se lo han llevado con las dos manos y ahora tiene que esculparse de todo lo que pueda y entonces está contando un montón de historias que además es que falla en los nombres, en las fechas, cuenta cosas que no han sucedido en realidad. Porque lo bueno que tiene este mundo moderno que vivimos es que si hay un acto de campaña, pues lo hay, está documentado y hay un vídeo y hay fotos. Entonces si tú dices, no, hice un acto en no sé dónde con no sé quién, mentira, porque no hubo tal acto en no sé dónde ni con no sé quién. Bueno, bien, por poner un ejemplo, si los arrepentidos lo que hacen es contar, 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 pero no aportan a la causa ni nuevos delitos, ni nuevos delincuentes, ni causas, no hay arrepentimiento y no hay rebaja de pena. El señor Costa, a diferencia de lo que ha hecho por ejemplo el señor Correa, que sí que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y sencillamente se ha limitado a ratificar punto por punto todos los elementos fundamentales de la acusación, él ha ido a defender su presunción de inocencia. Ahora bien, en circunstancias normales del relato que él ha hecho delante de ese tribunal, se va a llegar a una conclusión y la conclusión va a ser que la condena, si efectivamente es condenado, sea aliviada o sea aligerada. Eso va a ser así aunque no haya habido pacto. Y luego en relación al señor Paco Camps, yo entiendo que es muy complicado, realmente en este país se ha convertido casi en un ejercicio de heroísmo defender la presunción de inocencia de las personas. Sobre el señor Paco Camps, ¿hay realmente unas sombras muy negras en relación a su gestión? Sí. ¿Deben investigarse? Sí. Pero hasta el día de hoy se han encontrado elementos probatorios, indicios lo suficientemente sólidos como para considerar que ha hecho ciertas cosas, pues yo no sé dónde están esos indicios o esos elementos probatorios, pero nadie se los ha enseñado a un juez. Eso es lo único que digo. Nadie se los ha enseñado a un juez. Y hay determinados elementos y mecanismos y encranajes en una democracia y en el Estado de Derecho que tenemos que respetar un poco. Yo coincido en respetar un poco. Y las sombras son barrones negrísimos. Pero hay un matiz, una palabra, judicial. O sea, tú puedes, te has preguntado y te has contestado. En asunto judicial penal, ¿de acuerdo? Hasta que nadie es condenado su presunción de inocencia. Pero este señor ha sido presidente del PP en Valencia durante años en los que ya hay pruebas, que están en el juicio y habrá condena, que políticamente... Y ya no es presidente. No, no, no. ¿En el Consejo Consultivo? Pero bueno, que ya no es presidente. En el Consejo Consultivo. Militante del PP todavía. Mira, en el PP de Valencia hay un serio problema porque quieren pasar página de verdad, algunos, con personajes como el señor Camps. Que han hecho lo que han hecho o han consentido lo que han consentido. Pero Javier, si al final estamos diciendo lo mismo, no solamente el señor Paco, sino que todas las cosas que fueron importantes en aquel Partido Popular Valenciano están fulminadas políticamente. Y además, por cierto, a la señora Isabel Bonic, que en mi opinión ha adoptado y está adoptando una posición valiente en esta cuestión, le ha costado desde el punto de vista de mano unos cuantos disgustos. Nada contracorriente en algunas ocasiones. Por ejemplo, hoy el PP se ha abstenido en el Parlamento. Pero Carlos, también al señor Camps, le ha preguntado por, en fin, por los actos electorales, cómo se montaban. Claro, para entender. Dicen, no, es que se montaban actos electorales en los que se despilfarraba el dinero, etcétera, etcétera, y se lo llevaba alguien. Esto respondía. A ver si la gente se cree que un acto del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es un espectáculo de Rolling Stones. Un acto es un salón que en campaña electoral es gratis, por ley, poner las sillas, que muchos de los salones ya las tienen, un atril y la megafonía, que eso también, bueno, en cualquier sala de fiestas o en cualquier banquete habrán ustedes oído una megafonía. Hay un acto central en la campaña, que es el de la Plaza de Toros, que también es gratis, el local. Y luego, pues bueno, vale algo más, pero ahí colabora todo el mundo, la gente viene de los pueblos. Por eso cuando dicen actos de la campaña, pero ¿qué actos de la campaña? Es que a ver si nos estamos creyendo que estamos hablando de un espectáculo a la americana. Y luego, pues ha comentado su extraordinaria tranquilidad, de conciencia, sobre todo esto que se está diciendo, y que él no tiene ninguna cuenta por ahí. Y no es tranquilo. Veo. ¿Mi tranquilidad cuál es? Pues que no hable nunca con ningún empresario para decirle nada. Esa es mi tranquilidad, mi paz interior. Pero tengo la enorme tranquilidad de no haber hablado nunca con ningún empresario de ninguna parte para pedirle nada, nunca jamás. Ni para mí, por supuesto. Por supuesto, porque tengo exactamente lo mismo, que es muy poquito, pero estoy encantado, que cuando entré en política, nada, ni un euro en una cuenta corriente en Cuenca. Bueno, señor, en cual caso. Ayer lo comentábamos también en el programa. Evidentemente, el que acusa tendrá que poner las pruebas sobre la mesa para que, al final, si realmente es cierto lo que dice, pues tenga un recorrido desde el punto de vista legal. Porque no vale solamente con rajar y cantar, ¿no? La retórica está muy bien, pero habrá que acompañarla de pruebas. Si no hay pruebas, pues es la palabra de este señor, que está defendiéndose, y en la medida de lo posible hace muy bien, porque es legítimo, para intentar rebajar su posible condena, y la de quien dice que eso es mentira. Con lo cual, el tribunal lo tiene muy claro ahí. Si no hay pruebas, evidentemente poco puede rascar en ese sentido. Bueno, señores, vamos a ver. ¿Cómo ha quedado el Barça, por cierto? ¿Se ha clasificado el Barça ya? Sí, ¿no? Ha ganado 2-0 al final. Digo esto porque... Estaba pensando en Neymar, más que en el Barça estamos ya... Los de Madrid estáis un poco peor. Tenemos cuatro equipos ya clasificados para las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Está el Leganés, que eliminó ayer al Real Madrid. Fue un auténtico pepinazo el que se vio en el Barabéu. Está el Barcelona, está el Valencia y está el Sevilla. Son los cuatro semifinalistas. Y hoy ha vencido el Barcelona al español, me dicen. Sí, por dos goles a cero. Pero, claro, tenemos, por ejemplo, imágenes de cómo se celebró esto en el vestuario del Real Madrid. Ahí lo ven ustedes, los jugadores del Leganés, que nos ha dejado a los madridistas muy deprimidos todo esto, aunque nos alegramos por el Leganés, porque a mí me parece un equipo que juega muy bien al fútbol, ojo. Y es muy buen equipo. Está haciendo un trabajo extraordinario este equipo. Yo lo he visto algunos partidos esta temporada y realmente es un equipo serio, cosa que no se tomó el señor Ciudadano. Hay que reconocerlo. Si se hubiera tomado un serio el partido, a lo mejor no estarían las cosas como están. Pero es que este es un equipo de primera división, porque, bueno, dice, el de Garenés. No, no. Un equipo de primera división que está jugando muy bien al fútbol y que hace el trabajo muy bien hecho, ojo. Y enhorabuena. Como estáis tan bien en la liga, como estáis tan bien en la liga, pues la copa era menor. Y es que el señor Ciudad había reservado a los mejores para... Pero, hombre, pero tú no puedes dejar a tus estrellas, claro, viendo el partido en el palco. Un pepinazo en todo. Ha sido un error, aparte de una falta de respeto a Garenés. Toma el pepinazo. Pues sí, en toda regla ha sido el pepinazo. Una falta de respeto a Garenés. Voy a... Bueno, hay un montón de memes, ¿no?, sobre el triunfo del Garenés en Lucía, ¿verdad? Sí, Antonio. Bueno, todo esto ha traído muchas bromas en las redes sociales y, como vemos en esta imagen, vamos a ver que uno de los grandes perjudicados es Zidane. Aquí dice, de los creadores de Felicidane llega Zidane... Zidane... Zidane, perdón. El cartel de la película de Juan Antonio Bayona también se ha visto modificado por esta... Pues que ha ganado el Garenés y dice, el monstruo de Garenés viene a verme. Ahí vemos tumbado, bueno, al Real Madrid porque ha sido derrotado por el monstruo de la película de Juan Antonio Bayona. Y, por último, para terminar, vemos una carretera por la que van, bueno, la Liga y la Copa del Rey y se desvía el Real Madrid. Vedemos si en esa carretera por la que se desvía el Real Madrid está la Copa de Europa, Antonio. Bueno, no parece que esté... Antonio, pues ni siquiera Antonio, es un poquito optimista con esto. El madridismo está muy deprimido. Vamos a ver, Juanpa Castaño, que es el director del partidazo de Copi, presentador del partidazo. A ver qué nos cuenta, qué le parece lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el Madrid. Adelante, Juanpa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, aunque parezca increíble, para mí lo que ocurrió ayer en el Bernabéu no es ninguna sorpresa, porque la verdad es que este equipo, esta versión del Madrid ya venía avisando que podía ocurrir esto en los partidos de Copa de esta temporada. Jugaron contra un segunda B, él fue en Labrada, en el Bernabéu, 2-2. Jugaron contra un segunda el Numancia, en el Bernabéu, 2-2. Y jugaron contra el Leganés, un rival que es clarísimamente inferior, y perdieron, 1-2. Ha perdido el Madrid, hizo una eliminatoria en la que ha sido peor en la ida y en la vuelta. Y Zidane no ha medido bien las fuerzas del Leganés, es evidente. Dejó fuera de la convocatoria a hombres que ayer, por lo menos en el banquillo, sí podrían haber sido un revulsivo importante para la segunda parte. Así que creemos que ese ha sido uno de los grandes errores. La no medida bien del rival por parte de Zinedine. No ha gestionado bien la eliminatoria, no está gestionado bien la temporada, y se le pone la cosa muy complicada. Para mí hay una frase que marca el día de ayer, la dijo Paco González en el partidazo por la noche, calienta Pochettino. La cosa se pone así. Como no pase el Real Madrid en Champions contra el PSG, que es una empresa muy, muy complicada, lo va a tener muy difícil Zidane para estar en el Real Madrid la próxima temporada. No sé ya si por decisión del Madrid o por decisión del propio Zidane, pero el caso es que de aquí a final de temporada, si no estás en Champions, en Copa ni en Liga, va a ser muy difícil gestionar todo el ambiente que se va a generar en torno al Real Madrid. Para mí la crisis es increíble, sobresaliente este año en el conjunto madridista. Gracias, Juanma. Bueno, sí, ya se habla de posibles relevos, Zidane que está de salida, él mismo además, da la impresión de que sí que quiere marcharse, salvo que salvar la temporada con, en fin, esa competición, la Liga de Campeones y el PSG, que no lo parece, dada las circunstancias, y se habla de este hombre, de Pochettino, que es el actual entrador del Tottenham, o incluso del entrador del Liverpool, de Klos, son gente. Y luego muchos cambios, claro. Pero, en fin, esto no ha hecho nada más que empezar. O sea que fíjate cómo está la cosa. Vamos a volver nosotros a lo nuestro, tenemos que hacer una pausa y enseguida, hombre, vamos a hablar de este asunto que a veces se repite demasiado. Gente que, desgraciadamente, sufre algún tipo de cáncer y que lejos de ponerse en manos de los especialistas y de aquellos que pueden intentar recuperarlos, salvar la vida y hacer que la enfermedad no se lleve por delante, en fin, de entrada, pues se van a ver a cualquiera que les promete, no sé, unas medicinas alternativas que al final se revelan imposibles para vencer una enfermedad tan tremenda como esta del cáncer. Vean. Pero antes vamos a contarles el caso de un joven de 21 años que se le detectó, ¿al qué se le detectó? Un cáncer, una leucemia y que lejos de ponerse en manos de los expertos, vamos, de los médicos que realmente podían haber trabajado y luchado por su vida, aceptó una salida alternativa, un supuesto experto en terapias alternativas y desgraciadamente falleció. Ahora ese experto o supuesto experto en terapias alternativas se sienta en un juzgado de Valencia porque la familia de Mario Rodríguez, que es nuestro protagonista, tristemente fallecido, le llevó a los tribunales. Susana Ollero, cuéntanos. Sí, Antonio, vamos a ponerles en antecedentes y a contarles el caso. Este que están viendo es Mario Rodríguez. Le diagnostican leucemia en enero de 2013 pero enseguida deja la quimioterapia y no quiere hacerse un trasplante de médula ósea. Prefiere confiar en un falso médico para tratarse el cáncer. Es su madre quien le convence para ir a la consulta de este hombre que están viendo. se llama José Ramón Llorente. No tiene el título de médico pero se presenta a sus pacientes como médico naturista y es el presidente de la Asociación Española de Nutrición Ortomolecular. Es una pseudociencia basada en terapias alternativas sin evidencias científicas. Llorente le receta al joven hasta 25 pastillas diarias de vitaminas. La factura asciende a 4.000 euros. Él asegura que puede curar el cáncer con esas vitaminas. Escuchen. Bueno no hay ningún tipo de duda. Es decir hay un porcentaje que supera el 70% de resultados positivos favorables. Sin embargo el tratamiento de vitaminas no funcionó y Mario murió a los 7 meses. Tenía tan solo 21 años y estudiaba física en la universidad. Hoy José Ramón Llorente se ha sentado en el banquillo en un juzgado de Valencia. La acusación particular le tila de curandero y le pide 6 años de cárcel además de una multa de 500.000 euros. Llorente está acusado de intrusismo en primer lugar y en segundo lugar de homicidio por imprudencia. Él asegura en su defensa que solo le recomendó a Mario unas pautas dietéticas para fortalecer su cuerpo pero no para curar su leucemia. Sin embargo el padre de Mario Julián aquí le vemos asegura que luchará hasta el final para que no se repitan más casos como el de su hijo. Y un último dato la madre de Mario ha muerto hace tan solo unas pocas semanas también de cáncer y también se negó a recibir tratamientos de la medicina tradicional Antonio. Bueno pues tenemos a Julián Rodríguez padre de Mario efectivamente en Valencia. Buenas noches Julián. ¿Me escucha Julián? Buenas noches Antonio. Vamos a ver hoy ha comenzado ese juicio Hola sí sí buenas noches Antonio. Le escucho ahora ya perfectamente ya más le vemos. Le decía que hoy ha comenzado ese juicio contra esta persona José Ramón Llorente el supuesto experto a quien ese juicio se le ha tildado de no de médico sino de intruso ¿no? Se le ha dicho algo así o en fin no es un señor que pueda acreditar su condición de galeno puesto que no lo tiene al parecer. Digo una cosa hay más casos perdóneme hay más casos además del de su hijo que este hombre haya tratado efectivamente que han tenido consecuencias irreversibles Yo conocí un caso de una persona que de moto propio se ofreció a testificar contra él aceptada pero al final se echó atrás ¿Cuántos casos? Perdón No, no que yo conocí a una persona que también no puedo decir que trató porque este señor no trata a nadie sino que estafa que estafó a otra persona y se puso en contacto conmigo para ayudarme en la causa ser un testigo más de que este señor es un estafador pero por lo que sea se echó atrás esta persona afectada Vamos a ver Don Julián ¿Fue su hijo quien voluntariamente decidió aceptar esta salida esta alternativa a la medicina tradicional para intentar curar su leucemia? Vamos a ver esto costaría mucho de explicarlo voluntariamente no aquí se dieron diferentes circunstancias primera que su madre era muy amiga de las mal llamadas medicinas alternativas o terapias alternativas alternativas de nada una alternativa hay que demostrarla y lo que este señor vende no es alternativa de nada eso es un vamos eso es una una farsa después su madre muy amiga de ellas este señor le prometió que sin quimioterapia le iba a cuidar la quimioterapia lo pasas muy mal en fin se reunieron una serie de circunstancias que el chico tomó una mala decisión pero es que un enfermo de cáncer sea estudiante o sea ingeniero si se reúna una serie de circunstancias como he dicho pueden pasar cosas como esta porque tu cabeza no es la misma claro hemos escuchado antes sus declaraciones las declaraciones de esta persona José Ramón Llorente y dice que él tiene 70% de casos con resultados favorables eso está acreditado está testado se puede confirmar ese hecho que él comenta vamos a ver vamos vamos que va a confirmarse él defiende la pseudoterapia ortomolecular que es a base de vitaminas esta pseudoterapia la inventó por cierto un premio nobel Linus Pauling pero no porque sea nobel que este nobel hizo muchas cosas positivas pero la pseudoterapia ortomolecular no ha habido un ensayo clínico que es a través de como se puede demostrar que tenga efectividad por otra parte a mi me da lo mismo la pseudoterapia que aplique él es un intruso porque no es médico no tiene conocimientos médicos y no puede intentar curar ni tan siquiera un constipado le pregunto señor Rodríguez ustedes han analizado las pastillas las vitaminas supuestas vitaminas que tomaba su hijo y que no le dio para pasar siete meses de vida más desde que empezó el tratamiento analizó los componentes de esas vitaminas de que van no 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 mire vamos a ver vamos a ver yo en la actualidad podemos decir que soy un entendido para poder diferenciar entre falsa terapia y terapia pero en aquellos momentos señor Antonio yo era pues pues un pardillo las personas no podemos saber de todo yo hasta hasta que no pasaron ciertas cosas creía que también este señor era médico naturista entonces pues no me dio ni por analizar ni por investigar fue a posteriori cuando empecé cuando me di cuenta averigüé a través del colegio de médicos de Valencia que fui a denunciarlo que no era médico empecé a investigar pero mire pero ahora que dice sí que analizaron estas pastillas los médicos del Arnao de Vilanova porque mi hijo en un primer momento que estaba siguiendo el tratamiento del hospital también alternaba con ciertas pastillas que este señor le daba que su madre iba a comprarlas a su despacho y algunas ahora que dice señor Antonio sí que fueran analizadas por el hospital ¿y qué tipo de pastillas eran? porque él dice o sostiene que él cura el cáncer con vitamina C o sea con una simple pastilla de vitamina C curan una lucemia eso es una barbaridad ya no gustaría eso es una barbaridad pero eso es una barbaridad pero si usted supiera cuántas barbaridades aceptamos cuando nos vemos en estas circunstancias y se reúnen una serie de factores yo en aquel momento cuando fuimos a la consulta de este señor cuando Mario salió del hospital y mi exmujer se empeñó en que fuera a conocerlo y así lo hicimos pues bueno llegas a un sitio que ves una placa que pone José Ramón Llorente medicina naturista y orto molecular escribe este señor en determinados sitios como son por ejemplo Discovery Insalud digo Insalud porque lo que oferta Discovery no hablo por hablar es no salud en fin pero en aquellos momentos no estás preparado y bueno te dejas llevar porque tu exmujer te dice ciertas cosas en resumidas cuentas producto de la incultura de la incultura científica y de las circunstancias fue precisamente su exmujer o su mujer tristemente fallecida también la que recomienda a esta persona a través de un artículo después de leer un artículo en una en esta publicación que usted mencionaba anteriormente ¿verdad? Sí, sí Discovery Antisalud por ejemplo tiene artículos que dicen que curan el cáncer personas determinadas que se anuncian ahí con semillas de albaricoque igual a usted le parece ridículo yo lo entiendo perfectamente pero la última etapa José Ramón Llorente López le dio a mi hijo como algo ya magistral las semillas de albaricoque para curar su cáncer a Mario le reapareció la leucemia en el hospital le decían que volviera a ingresar como es natural pero según según figura en informes del hospital que ayer el señor juez dio porque la abogada se los presentó el señor José Ramón Llorente le dijo que no ingresara porque iba a preparar un tratamiento más potente contra la leucemia si a esto añadimos que a posteriori me enteré yo que el señor Llorente me enteré por los amigos de Mario que Mario se lo comentaba a sus amigos le decía que no aguantaría más quimioterapias que el señor Llorente dice en sus vídeos que un paciente suyo si se somete a quimioterapias la terapia que él practica no tiene efecto por eso le decía antes don Antonio que se reunieron una serie de factores terribles y trágicos todos para que una persona tome una mala decisión y yo entiendo que así todo a pesar de mi explicación mucha gente dirá pero como es posible que un chico de 21 años y su familia hagan esto pues ha sucedido y a su hijo no le hicieron claro ningún trasplante de médula claro en estas circunstancias rechazó el trasplante que probablemente miren no podemos decir que hubiera pasado pero es evidente que era una salida y esa si era una alternativa viable para seguir vivo vamos a ver la defensa de José Ramón Llorente ayer en el juicio fue vergonzosa atacando al hospital menos mal que estaba ahí don Aurelio López el médico cuidado los apellidos son parecidos José Ramón Llorente López es la persona que engañó a mi hijo don Aurelio López es el oncólogo del hospital vale la defensa de José Ramón Llorente López atacando al hospital diciendo que Mario había muerto como consecuencias de la quimioterapia que es un discurso un discurso que se da mucho en Discovery Antisalud en los antivacunas y en determinados sectores que se llaman alternativos que me da la risa vale pues el oncólogo le dijo no señor señor letrado está usted equivocado Mario murió como consecuencia de la enfermedad como consecuencia de la leucemia porque si bien es verdad que la quimioterapia es muy agresiva es muy agresiva gracias a la quimioterapia muchas personas salvan su vida yo pertenezco a la asociación contra la leucemia desde el segundo día que me enteré que Mario tenía cáncer y tengo compañeras y compañeros que han pasado por quimioterapia y por trasplante de médula que hoy en día están trabajando y conviviendo con sus familias pues don Julián Rodríguez le agradezco su presencia en el programa y que la justicia prevalezca el juicio se está celebrando todavía el señor Llorente no está condenado vamos a aclararlo es un señor que está siendo sometido a juicio y tiene la presunción de inocencia hasta el último momento y que sea el tribunal el que destamine y decrete lo que en conciencia perdón en justicia corresponda correcto iba a decir en conciencia no en justicia corresponda don Julián lamentamos lo ocurrido y en cualquier caso pues también le digo perdón agradecemos su presencia también le digo vale sí sí dígame dígame gracias pues muchas gracias señor Rodríguez no simplemente que si por lo que sea la sentencia no es favorable nosotros recurriremos a la audiencia provincial de Valencia perfecto porque claro nosotros tenemos nuestros datos y nuestra opinión yo claro el señor juez tendrá que dictar sentencia vale pero si no estamos de acuerdo recurriremos a la audiencia provincial de Valencia yo no pienso cejar en este asunto por supuesto señor Rodríguez muchísimas gracias una batalla legal que es muy legítima que usted nos parece bien que continúe y que sigue hasta el último momento había mucho retardo entre las preguntas no creen ustedes ese vacío que hay entre mi pregunta y la respuesta del señor Rodríguez que son segundos eternos pero bueno así funciona esto el satélite como dice brevemente sobre esto realmente es un tema que se repite en un número más grande más grande de ocasiones del que creemos y entonces aquí lo que suele suceder en los tribunales cuando estamos hablando de casos como este de falsos médicos o de curanderos o de magos que anuncian que te van a curar una gravísima enfermedad a través de semillas de albaricoque aspirinas o tomando zumo de naranja lo que ocurre es que más allá de la práctica médica que no es tal porque no es científica pero hay una condena por estafa yo desconozco el caso en términos económicos si esta persona ha perdido 4.000 euros 40.000 o 400.000 pero en este país cuando van los curanderos ante los tribunales todo el dinero que han estafado es dinero lógicamente que se les obliga a reembolsar a sus víctimas y tenemos muchos más casos de los que pensamos bueno vamos a cambiar de tercio el próximo sábado se celebra el día internacional en memoria de las víctimas del holocausto y oportunamente y coyunturalmente hemos decidido invitar a Mónica González compañera y colaboradora de este programa que acaba de publicar un libro muy interesante con historias reales vividas en los campos de concentración nazi con el título amor y horror nazi Mónica muy buenas noches que tal Antonio encantada además es tu segundo libro relacionado con el mundo con este mundo terrible del nazismo muy bárbaro muy bárbaro el primero fue guardianas nazis que hablaban guardianas nazis hablaban de mujeres guardianas de los campos de concentración carceleras que masacraban de las mujeres asesinaban impunemente a los prisioneros y hacían unas barbaridades impresionantes y este es la parte más optimista y más bonita de los campos entre comillas de concentración porque también es verdad que lo que sucedía en los campos era terrible una tragedia y una crueldad impresionante pero aquí yo cuento esas historias de amor que se forjaron en los campos como se conocieron sus protagonistas he hablado con tres de ellos y me han contado realmente que el amor era ese motor que les ayudaba a sobrevivir y a poder salir ¿es sobrevivientes o son familiares directos? no 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 hay tres de hecho mira hace un momentito uno de ellos Howard me ha escrito un email hace un momentito estaba en maquillaje he recibido un correo a ver como me encontraba imagínate la casualidad he entrevistado a tres a Paula, a Howard y a Nancy les he entrevistado virtualmente porque viven en Toronto y en Siate y a los demás protagonistas como han fallecido a sus hijos entonces a todos he recogido en vídeo sus declaraciones y sus testimonios son siete historias concretamente las que has compendiado aquí 14 protagonistas que encontraron el amor en medio del horror que es tremendo ¿verdad? yo pensaba que era imposible claro no es que lo ves y no te lo imaginas enfermedad hambre disentería palizas muerte los crematorios las camas de gas y de repente personas que no se conocen de nada se miran y se enamoran perdidamente y logran algunos reencontrarse con los años rehacer sus vidas juntos casarse tener hijos y nietos pasar 60 años maravillosos de sus vidas y otras veces otras historias acaban mal y nunca jamás vuelven a reencontrarse porque ellos el amor nace en el campo de concentración pero evidentemente ellos no pueden desarrollar su vida en común hasta que son liberados en aquel momento estaban viviendo una situación de incertidumbre que pudieran ser gaseados y tú piensas que los hombres y las mujeres estaban separados casi siempre por la alambrada entonces no podían hablarse pero bueno el ser humano es como somos de pillos y encontraban la manera para colarse y hablar con esa persona algunos llegaron casados al campo de concentración y estuvieron separados durante incluso 28 meses sin saber si estaban vivos o muertos sus parejas y con esa esperanza y esa fe en quiero salir para reencontrarme con esa persona porque es la promesa que hemos tenido antes de entrar es lo que les daba fuerzas para continuar bueno cuentas también la historia de una en fin reclusa en este caso sí Elena Sidronova exactamente que se enamora sin embargo o es enamorada por un por un oficial de las SS por Franz Boons que él bueno él realmente la conoce la ve un día en el barracón del Canadá que era donde entraban las pertenencias de los prisioneros y luego las distribuían en Alemania todo lo que llegaba oro dinero todo luego lo repartían de nuevo a los nazis en Alemania en Berlín pues él la encuentra en ese barracón en su cumpleaños y le ordenan cantarle el cumpleaños feliz a Elena y él se queda prendidamente enamorado de ella pero ella odia a los nazis evidentemente es judía y no quiere saber nada pero él intenta conquistarla pero como la conquista con dándole galletitas para que coma porque nadie podía comer en ese campo de concentración dándole unas botas de cuero para que se pudiera poner algo en los pies salvando la vida a su hermana y a partir de salvar la vida a su hermana es cuando ella empieza a sentir algo dice que amor yo he escuchado a Elena en una entrevista a la BBC diciendo amor yo te digo Antonio que es gratitud ambigua es decir yo como prisionera te agradezco a ti como carcelero que tú me ayudes un rasgo de generosidad y de humanidad en medio de tanta miseria y tanta crueldad y hay esa historia pero nunca se tocan ni se besan ni relaciones sexuales son historias puras es decir aquí no hablamos ni de violaciones ni de relaciones sexuales que también las subo eso es otra historia pero aquí hablamos de amor puro y duro de esa sensación y esta persona cuando sale claro este sería detenido el oficial de las SS al término de la guerra hasta el 63 no le justiciaron ojo pasaron casi 20 años 20 años estuvo detenido no 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 sin estar detenido sin estar detenido termina la guerra y entonces lo detiene en el 63 1963 y a partir de ese momento le condenan va a juicio él cuenta habla de Elena y dice yo es que salvé la vida a esta persona y entonces la mujer de France le escribe una carta a Elena diciéndole ven al tribunal y ella como agradecimiento por haber salvado la vida va y dice la verdad dice me ha salvado la vida y le dejan libre a ella a su hermana y a alguien más sí a algunos compañeros y menos a los niños y consigue así su libertad este oficial y nunca más se va a venir a ver ¿estuviste en la presentación? Alfonso sí estuve en la presentación y la verdad Mónica bueno ya te lo dije cuando tomé la palabra que te doy la enhorabuena por el libro sobre todo porque realmente los relatos son estremecedores en la presentación no olvidar no olvidar el holocausto no ignorar el genocidio tremendo que costó la vida a más de 6 millones de personas eso es lo que me repetían una y otra vez y sobre ¿qué es lo que te ha fascinado de este mundo para acercarte a este drama tan terrible que fueron los campos de concentración las guardianas y ahora esta parte mucho más en fin amable porque conocemos cosas pero no conocemos todo de la historia en guardianas ¿quién hablaba del lado femenino del mal en un campo de concentración? nadie solo hablaban del tema masculino de los hombres que perpetraron la masacre y en el tema del amor tampoco se habla del amor entonces yo lo que hago es investigar que me encanta y sacar aquellas historias que nadie saca y intentar lanzar el mensaje de hay que contar la historia no hay que olvidar no hay que ignorar y hay que también intentar que no se vuelva a perpetuar este tipo de tragedias que luego van a suceder perdóname Javier porque tenemos la posibilidad de hablando de historias como este sábado se conmemora ese día internacional en memoria de la víctima del holocausto hemos llamado a Enrique Pastor Enrique Pastor es el nieto de un español Francisco López García que murió precisamente en un campo de concentración el de Gusen trabajaba como herrero en Almanza perdón en Sisi en su Almanza natal y después salió después de la guerra civil española fue a Francia y ahí fue detenido por los nazis cuando invadieron Francia y estamos a la hora con Enrique Enrique buenas noches hola buenas noches Antonio bueno que le han contado de cuánto tiempo estuvo en un campo de concentración su abuelo Francisco pues estuvo no llegó a un año entró en enero de 1941 y estuvo desde enero de 1941 hasta noviembre de ese mismo año de 1941 lo que pasa es que mi abuelo tuvo un periplo vital muy especial porque hizo la mili en África padeció la guerra de África con 20 años donde ya tuvo que sufrir las consecuencias de la guerra regresó a España padeció la guerra de España y tuvo que salir de España porque era republicano y fue capturado por los nazis en el norte de Francia trasladado a Austria al campo de Matausen y después enseguida fue trasladado a Gusen que era calificado como el infierno de los infiernos que es donde mueren la mayoría de los españoles que pasan por los campos de concentración nazis hay que recordar y escuchaba ahora a Mónica decir que no hay que olvidar hay que recordar que alrededor de 10.000 españoles fueron deportados a campos de concentración nazi debido a un acuerdo que firmó Serrano Suñer el cuñado de Franco con Hitler y debido a ese acuerdo buena parte de estos españoles fueron considerados apátridas es decir no eran considerados ni españoles y fueron asensirados en los campos de concentración como mi abuelo ¿su abuelo fue ejecutado fue gaseado ¿qué noticias qué información ha recabado usted sobre ese año y pico que estuvo prisionero primero en Mauthausen y después concretamente en Gusen en Gusen sí no tenemos constancia fehaciente más allá de los archivos de los propios nazis de cuál fue la razón de su muerte un superviviente almanseño que habló con mi abuela Enriqueta que es por lo que yo me llamo Enrique le contó a mi abuela que habían hecho una especie de pacto de silencio respecto a la forma en la que murió pero parece ser que estuvo en el campo con un primo hermano suyo y como cuentan algunos de los supervivientes cada vez hay menos quedan muy pocos pero algunos lo cuentan Ramiro Santisteban que vive en París en Francia lo dice que también tuvo varios hermanos allí el hecho de tener familia en el campo era peligroso porque si le hacían algo a un familiar y salías a defenderle podía causarte la muerte y parece ser que esta es la razón que llevó a los nazis a asesinar a mi abuelo y lo que parece también bastante evidente porque quedan así registrados en los archivos que es algo que los alemanes hacen muy bien llevar los registros de todo de prácticamente todo y por eso los investigadores pueden conseguir mucha información de cuál fue el periplo de muchos de estos españoles investigadores como Benito Bermejo o como Carlos Hernández que han hecho un trabajo especial para todos los que somos familiares de víctimas españolas en los campos de concentración nazi como decía el planteamiento de la muerte nunca está del todo claro en el caso de mi abuelo pero parece ser que fue al salir a defender a su primo hermano el moreno que estaba con él en el campo mi abuelo fallece porque lo asesinan en noviembre y su primo fallece porque lo asesinan también dos meses después hay una causística de muertes en los campos muy desagradable aquella zona es una zona de canteras porque está justo junto al río Danubio canteras naturales que los nazis aprovechaban para explotar con la mano de obra esclava que exterminaban por extenuación y por hambre y por tifus y por enfermedades durante su estancia en el campo me imagino que lo ha visitado usted tanto Matausen como Gusen pues le puedo hacer con Antonio y aprovecho aquí para situarse en el contexto en el que su abuelo vivió aquel horror si en casa mencionar al abuelo Sopas que era como como se le conocía era bastante difícil no es que fuera un tabú pero enseguida pues mi madre Belé mi tía Josefa o mi tío Paco se echaban a llorar rápidamente porque eran muy pequeños mi tío Paco por ejemplo solo vi una vez a su padre y era prácticamente un bebé no lo recuerda y mi madre y mi tía Josefa esperaban como locas las cartas que llevaban de Francia llegaron cartas durante un año el año que transcurrió antes de que entraran los nazis en Francia mandó varias cartas desde la compañía de trabajadores extranjeras en la que tuvo y cuentan y es muy triste escucharlas a mi tía y a mi madre como el cartero les llevaba las cartas y hubo un momento determinado en que dejaron de recibir cartas y tanto mi madre como mi tía que tendrían entonces pues 5 o 3 años preguntaban día sí día también al cartero si recibían cartas de su padre hasta que un día sencillamente dejaron de preguntarle porque el cartero siempre respondía que no entonces el tema de la muerte del abuelo en casa ha sido siempre un tema bastante delicado de tratar Enrique Pastor le agradezco su testimonio muy buenas noches y muchas gracias Antonio gracias un placer bueno Mónica pues enhorabuena también por tu libro y que nosotros recomendamos vivamente y encarecidamente a nuestros espectadores amor y horror nazi historias reales en los campos de concentración editorial luciérnaga Mónica González Mónica González Álvarez muchas gracias Antonio brevemente que tenemos que ir a la publicidad haberlo leído lo recomiendo porque todo lo que nos acerque hay una exposición en Madrid por ejemplo en la rosa de Castilla sobre Auschwitz todo lo que nos acerque en este mundo en el que vivimos en esta sociedad tan adormecida en muchas cosas que ayer mismo hace unas décadas se produjo lo que tú dices que hay que recordar ya no solo los holocaustos sino esa barbarie continua totalmente es bueno para ver tantos casos de tantas personas que sufrieron lo indecible y que pasaron como y escrito por Mónica y a garantía que tenemos que repasar rápidamente los titulares de los periódicos de hoy ya hoy viernes venga volvemos enseguida estas son las portadas de los periódicos de hoy viernes ABC lleva portada a Maduro y dice que Maduro elige a España como excusa el presidente de Venezuela expulsa al embajador español y acusa a Rajoy de las sanciones de la Unión Europea el mismo día que el Fondo Monetario Internacional alerta de la bancarrota de ese país de Venezuela en su página dos de titulares ABC dice que el golpismo el golpismo separatista catalán intenta sacar provecho del error de la vicepresidenta el Consejo de Estado está en contra de un recurso ahora contra la candidatura de Puigdemont y el gobierno sin embargo mantiene su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura del prófugo independentista también habla de anestesistas sin título homologado que asisten a pacientes en un quiráforo de un hospital de Jaén concretamente el hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y la ocupación hotelera cayó en Barcelona un 18% en el último trimestre del año 2017 el mundo también lleva portada del asunto lógicamente del Consejo de Estado el gobierno ignora al Consejo de Estado y va a impugnar la candidatura de Puigdemont hoy ante el Tribunal Constitucional el órgano consultivo considera que todavía no hay base jurídica para recurrir la candidatura del expresidente y Moncloa recuerda que su opinión no es vinculante pero va a llevar al asunto ante el Tribunal Constitucional también habla de Maduro que provoca una crisis diplomática sin precedentes con España el gobierno aprobará hoy en el Consejo una respuesta proporcionada según anunció el titular de Exteriores y el empleo indefinido vuelve al nivel previo a la crisis el país el Consejo de Estado se opone al recurso contra Puigdemont el informe no vinculante recomienda al gobierno esperar para acudir al Tribunal Constitucional y el ejecutivo tiene intención de mantener sin embargo la impugnación pese a la advertencia el Parlamento de Cataluña se reunirá el próximo día 30 para la investidura del expresidente y también habla de España que crea más de 2 millones de empleos en 4 años y Venezuela que expulsa al embajador español y agrava la crisis hombre sobre en política este un tema interesante de cara a las próximas elecciones dice el país que el PSOE está proponiendo una lista única de izquierdas en Madrid pretende crear una plataforma del Partido Socialista con figuras también de Podemos de Izquierda Unida y de diversas asociaciones como deseo como planteamiento puede estar bien pero vamos ya lo hemos intentado anterior le pregunten a Almunia lo bien que nos fue cuando nos juntamos con frutos ¿sabes lo que le pasa al PSOE de Madrid y que le están huyendo? se ha ido Robles se ha ido David Lucas los alcaldes están huyendo el PSOE de Madrid es irrespirable entonces se va a ver negro para encontrar un candidato en condiciones y para hacer frente a lo que se avecina izquierda y a Podemos casi nada bueno la razón habla del gobierno que recurre la investidura sin el aval del Consejo de Estado según la razón Moncloa va a apelar al 161.2 para forzar al Tribunal Constitucional a que suspenda el Pleno y evitar así que el expresidente fugado sea votado por la Cámara y también dice que hay malestar entre los majestados del Tribunal Constitucional que ven una temeridad actuar sin consenso y aconsejan al gobierno a que espere a que se corrobore la designación a distancia una vez sea designado a distancia o sea el candidato a investir a distancia entonces cuando se recurra que se haga la pues ojo que como eso se confirme había sido por una niña siempre y primero si se admite a trámite y segundo es que si no se admite a trámite pero es el artículo que citaba el letrado que ha estado aquí que ha dicho al final hay un acto definitivo y el acto definitivo es que hay una convocatoria para nombrar a un señor presidente efectivamente si estamos en el escenario de que ya se ha montado pues es una pantalla voy con la página web de COPE que hasta ahora habla del Barça que consigue remontar y pasar a semifinales que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont pese al revés del Consejo de Estado y el Consejo de Estado avala que se impugne a Puigdemont pero rechaza el momento de hacerlo ahora o sea de forma preventiva hoy tenemos cine tenemos cine después de que nos marchemos nosotros con Juan Orellana Pantalla Grande programa de cine en 13 para que ustedes sepan las películas que pueden y deben ver este fin de semana a ver que nos avanza Juan Orellana adelante Juan buenas noches cuéntanos hola Antonio buenas noches esta noche en Pantalla Grande volvemos a ofreceros los mejores estrenos de esta semana que además viene acompañado de las nominaciones de los Oscars y de los premios feroz que se han dado recientemente que comentaremos oportunamente hablaremos también de las grandes películas de este fin de semana de 13 Televisión tendremos reportajes y entrevistaremos a Federico Alba autor de un libro sobre Steven Spielberg ya que se acaba de estrenar su última película Los papeles del Pentágono o sea que dentro de un rato vamos a pasar una buena velada cinematográfica no faltéis gracias Juan Orellana de las candidatas a los Oscars ya he visto tres anuncios a las afueras y es una película fantástica que recomiendo vivamente a nuestros espectadores está muy bien a ver el barómetro ¿cómo ha acabado? pues Antonio hoy preguntábamos a los espectadores si estaban de acuerdo con que el gobierno impugne la candidatura de Puigdemont y pasadas dos minutos de las doce y media cerramos el barómetro y un 73,5% de los votos están de acuerdo con esa decisión del gobierno frente a un 26,5% que no lo está Antonio gracias Lucía adiós Alfonso Merlos buenas noches adiós Sandra Fernández adiós Martu Garrote y Javier Gallico que más de buenas noches y ustedes también los dejo ya con el cine con Juan Orellana no se lo pierda las películas que nos aconseja para ver en el cine pero también las que más pueden ver aquí en 13 que emitimos unas cuantas como saben ustedes y merece la pena muchas de ellas así que no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan